Flores rosadas de madrugada Un poco de polvo de hada, tu boca una chel helada Dulce y amarga la jugada La manetencia pa' salvarme del mañana Que si no vuelves, yo así no vuelvo Que si me pierdes, yo acá me pierdo Dame otro beso de despedida Estoy todo roto, mi alma está perdida Te entregué todo lo que tenía Y pagué todo en esa despedida Me limpié de todo lo que te debía Ya intenté, no pude arreglar mi vida Te entregué todo lo que tenía Te pagué, me dolió la despedida Me limpié de todo lo que te debía Maldita vida, maldita vida Flores rosadas, flores violetas Polvo de hada, pensándote en la yeca Otra pastilla que parto por la mitad Te necesito nena, cómo respirar Flores rosadas de madrugada Un poco de polvo de hada, tu boca una chela helada Y acá te espero Si no te veo nuevamente desespero La converto a manchada de todo lo que pateé El cielo tu rayado porque lo dibujé Mi droga en el bolsillo es lo que me gasté No importa lo que escribo, no lo que interpreté Shit man, lo hago freshe No lo intenten Uh, era frecuente Ese culo era Droche lanchando Bloco, clon Guachas, yo sé Fue mi error Falle nena que me hechizó Falle nena que me hechizó Flores rosadas de madrugada Un poco de polvo de hada, tu boca una chela helada Y acá te espero Y acá te espero Si no te veo nuevamente desespero Greco y D&P La me caí Un poco de polvo de hada, tu boca una chela helada